Jajaja Tom mira Tom mira Jajaja Jajaja Miria wea Tienes que regalar la otra cosa Han llegado Han llegado ¡Ah! ¡Oy! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Abajo uno! ¡Abajo uno! ¡Ay cobrón, cobrón! Los rayos salieron, salieron Está mal que sumase flaco Buena Ay no creo nada Pura caga verde Todos lo tenían verde, los otros le chingaron Pura caga verde Si wey Los veo allá arriba Pues tu que le vas a arreglar el espacio por aquí wey No tengo idea Yo tampoco O sea Puede ser ropa o tenis no hermano Porque pues Maquillaje Maquillaje Pues si se maquilla pues maquillaje Es que necesito comparar, necesito algo comparativo con un playmatch Una pistola de dar choque wey, se defiende O sea O sea, una plancha y sacadora O sea, vamos a ver lo que te defiende O sea de pelo Ah ya He dominado el arte de volar Vuela, vuela Si me dan un boteque o algo me dicen para metérmelo porque no tengo vida Ok Hay una hielera con una manzana Y un coco Mi mamá tampoco sé qué le voy a regalar Mira, acá hay un botequín Oh, thank you much El Jordan una vez en una navidad que le regaló a toda la familia, güey A todos A todos, sin faltar nadie, cabrón A todos Creo que en ese Jordan, en ese entonces Jordan traficaba o vendía algo y vendía droga, no sé Creo que trabajaba con Ross Ya llegaron Ya llegaron Ya llegaron Se fueron, verdad Ya se fueron Ya se fueron Ah, pinche maricón Puta, güey Enfrente Ahí viene el vato Buena Buena, Marge Ahí viene el vato, ahí viene el vato Ay, cabrón Corre, venga, Chucky Venta, Chucky Este vato Es lo que te traía corona Marge, curte No Vengan, amigos Vengan Vengan, vengan Vengan, vengan Vengan, vengan Vengan, vengan Vengan, vengan Perdón, perdón Con que caras con el otro, güey No, no Morí Buena ¿Cempeinaste ese avario, flaco? Sí, se están muriendo Te traen todo al lado ese, güey Con cuidado Otro muerto Ya no tengo, ya no tengo Ya no tengo Con que No te quedes parada, flaco No lutes, cabrón Te quedas parada Te va a luchar No estoy luteando Vamos, Chucky Chucky, ¿qué quieres? Cóbranse, cóbranse, cóbranse Por ahí, flaco ¿Tienes balas de bazooka? ¿O las usas tú? No, quítate de ahí, flaco Te estás quemando ¡Honey! ¿Qué pedo? Se me fue el lagazo, güey Ah, no mames No, Chucky Sí Chucky, Chucky Ah, no, no, ya tienes Bueno, no sé por qué Siento que sigue gente todavía, güey Aquí está Sí, aquí está Aquí tengo más Bueno, ya está Ya 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 trae, ya trae, ya trae Ya trae, ya trae Buena, flaco ¡Atrá, un chico! ¡Mames, a truco! Agarra la grieta, agarra la grieta, agarra la grieta ¡Pállense! 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 ¡Vete, Chucky! ¡Va uno! ¡No, no, déjese eso! ¡Trat! ¡Trat! ¡Aca! Ahí va para revivir estos vatos Bájate más, blanco Bájate más El equipo él está hecho aquí Aquí está Me dio dos Hay otros Cubre tú, blanco Cubre tú, cubre tú no dijiste que me muriera cabrón chingate wey pero el pobre Hulk no te hizo nada wey pero eso wey no te hizo nada wey aquí hay armas del pobre Hulk con cabrón sigue el Hulk wey eh ahí hay más minis tengo una marcha no hay una quiero buscar vida vida tienes más minis? ahí les va ok, gracias wey wey que pedo wey acabo de bajar ya tengo 5 minutos de todo ven amigo ah yo te compro esta ven 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 yo traigo yo traigo mi dale 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 vengan aquí para que se estén uno ya no ven a la madre vamonos flaco dame la escopeta morada que traes jajajaja el bomba está hecho madre agachense ya lo vieron ya lo vieron marcalo por favor allá allá en la construcción ya lo vi ya lo vi no ven las manos wey vete a la verga wey para avanzar hay que avanzar habla avance flaco váyanse por el trap ahí hay gente puta madre no hay gente no hay gente ya está yo puse construcción enfrente para que no nos disparen que está la verga wey ponla acá culero aquí ya aquí ya aquí ya aviéntame no flaco es que te mamaste antes wey Si, yo ya estoy cubriendo Listo Listo Aguanten, me traigo Aguanten, aguanten No se respenen No es necesario ni que Ni que se sumen amigos No vamos a aguantar Listo ¿Dónde está Romel? Ya Se suman los cabrones Con el Zamas o más Los hijos del perro ¿Qué hay perro? Llorado Andele perro Marce, traes balas de bazooka? Yo tengo Yo te las doy Alguien trae balas escopeta Yo tengo Marce Ya te doy Thank you De nada Marce Son los últimos Solo quedan dos Dos ¿Dos vatos? Ahí vienen volando Van allá, van allá Acá Al tiro Son de alto pedorraje Cuidárrenme Buena 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 A huevo Ay, ya tuvimos que ganar una Buena 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 Buena